El Archivo Nacional de Asunción, ANA, es el Archivo Histórico Nacional del Paraguay y es el más antiguo del Río de la Plata. Su fundación, según la historiadora Margarita Durán Estragó, data del 16 de septiembre de 1541. Actualmente depende de la Dirección General de Bienes y Servicios Culturales de la Secretaría Nacional de Cultura. El acervo del Archivo Nacional se compone principalmente de documentación comprendida entre los años 1531 y 1870. Entre 2013 y 2016 se incorporaron varias colecciones provenientes de donaciones o compras, como los archivos de Manuel Gondra, Juan Silvano Godoy, Natalicio González, Julio César Chávez, Carlos Calvo y Marco Fano. La colección bibliográfica de Roberto Quevedo y los documentos adquiridos en la Casa de Subastas Zorrilla de Uruguay. El edificio en el que se encuentra se trata de la antigua propiedad de Elisa Lynch, en donde además se encuentran las direcciones de catalogación, registro y restauración de bienes, muebles y de estudios, arqueología, antropología y paleontología, ambas dependencias de la Dirección General de Patrimonio Cultural. Un poco de historia. La ciudad de Asunción fue fundada el 15 de agosto de 1537, hito inicial de nuestra historia a la cultura occidental y por tanto a la escritura. Sin embargo, en el ANA se guardan documentos fechados en España en 1534, siendo el documento más antiguo el título de gobernador y capitán general para don Pedro de Mendoza y otros documentos muy importantes del tiempo de la conquista del Río de la Plata y Paraguay, como el Testamento de Juan de Ayolas de 1536, la Real Provisión del 12 de septiembre de 1537, siendo el más antiguo e importante para la historia del cono sur americano. El archivo ofrece también visitas guiadas con programación previa.